No, Ricardo, no vas a lograr convencerme. No seas niña. Ya te expliqué que mi ausencia se debió por asuntos de trabajo. Tres meses trabajando. Lo que pasa es que te largaste con otra. Por favor, Fanny. Tú eres la mujer de mi vida. Dame una oportunidad de demostrártelo. No, Ricardo, si te perdono ahora, lo vas a volver a hacer. Perdóname. Esta será la primera y la última vez que nos separemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quieres usted? ¿Qué quiere? Voy a regresar por ti. Y voy a gozar tu agonía. No. 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 Música Así que, ¿cómo ve, jefe? Una venganza de la mafia. Pero no se encontró nada de droga. Además, todas las cosas de valor están en su lugar. Un crimen pasional. Además, ellos dos ya tenían tiempo que no se veían. Morgan. Manda a dos gentes a cuidar a la señora. Pero mira, pensándolo bien, la señora está cargada. Quiero que lo hagas tú personalmente. Así se hará, señor. Así que esta vieja tiene mucho dinero, ¿no? Mira, Morgan. Más vale que resuelvas este caso inmediatamente. Si no te vas a pasar de enana de la señora. Sí, no sé qué se siente esta señora, Lady Diana, no sé. Ya me dijo que la saque de este hospital, que es un mugrero. Y tiene un genio. Tenemos que encontrar al asesino. Y mientras me cuidas a la señora, no quiero que le pase nada. A sus órdenes, jefe. Ricardo y yo íbamos a rehacer nuestra vida. De pronto escuché varios balazos. Lo vi caer. ¿Qué? Tiene que ayudarme. Va a regresar por mí. Tiene que ayudarme, por favor. Cálmese, señora. Me ve. Cálmese, señora. Se van a lastimar. Señora, por favor, se van a lastimar. Señora. No se preocupe. Con esta inyección que le voy a poner, se va a sentir mejor. Tiene que ayudarme. Señora, no se preocupe. Señora. Señora, afuera hay dos agentes que le están cuidando. No se preocupe. Yo personalmente voy a estar aquí. Tranquilícese. ¿Se siente más tranquila? Sí. Bueno, ahora dígame. ¿Cómo era el asesino? Solo recuerdo que era una mujer. Le suplico que no me haga más preguntas. Está bien. Tranquilícese. Por lo pronto le tengo una buena noticia. ¿De qué se trata? No me dijo usted que no quería estar en este hospital. Mañana le dan de alta. Así que mañana vengo por usted. ¿Está bien? Hasta luego, señora Ballesteros. Adelante. Ahora sí ha de ser contenta porque ya se va, ¿verdad? ¿Algo hay de eso? Mire, se va a tomar una de estas pastillas cada seis horas, una de estas cada ocho, y aquí está la receta con las instrucciones. Sí, déjamelas, por favor. De todo lo demás, usted está perfecta. Bueno, hasta luego y buena suerte. Hasta luego. Adelante. Adelante. ¿Está lista, señora? Cuando quiera. Tenemos que pasar a su casa a recoger algo de ropa, porque vamos a hacer un viaje muy largo. Adelante. 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 Gracias por ver el video ¿Cómo está? ¿Te gusta? Señora, creo que mi intención es no faltarle a todas sus comodidades Pobre de usted si se atreviera Lo que yo estoy haciendo es protegerla nada más Ya lo sé Señora, usted corre peligro Me gustaría salir sin valor a su vida Bien, ¿por dónde? Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora Vaya, por lo menos tiene buen gusto. Gracias. Gracias. ¿Puedo pedirle un favor? Sí, si esta me alcance, con gusto. Que las alhajas que están en mi caja fuerte las lleven a la caja de seguridad del banco. Y que mi chequera la traiga aquí. ¿Y la combinación de la caja? Espero que pueda abrirla. No se preocupe. Ah, perdón. Deben ser ellos. Ellos son los agentes Irak y Almiraz. Os órdenes, señora. A sus pies. Necesito hablar con usted a solas. ¿Usted irá? Bueno, ya sé que ellos son los agentes Armidaz y Sirac. ¿Y usted cómo se llama? Morgan. ¿Morgan? Sí, soy el teniente Morgan. Muy bien, teniente Morgan. Todo está muy bien estudiado, excepto que yo no confío en nadie más que en usted. Así que le suplico, por favor, que los mande por donde vinieron. Mire, señora, yo tengo otras cosas que hacer y ellos están aquí para custodiarla. ¿Y si se lo pido, por favor? Se lo agradezco, señora, pero el asesino anda suelto y cada día que pasa usted corre el mayor peligro. Así que, por favor, le suplico que me disculpe. Muy bien. Pero recuerde que lo necesito aquí conmigo el mayor tiempo posible. Sí, señora. Muchas gracias. Pero recuerde mis instrucciones. Por permiso. Bien, servicio, señora. ¿Necesita toallas? ¿Agua? ¿Jabón? ¿Que si necesito qué? ¿Jabón? ¿Agua? ¿Toallas? ¡Autilio! No, 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 ni, ni siquiera. ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? 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 ¿Cuánto vale? Yo se lo pagaré. ¿Qué? ¿Qué? Ahí llegó el jefe. ¿Qué? 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 ¡Bibinia! ¡Bendito sea Dios que llegaste! Desde que tú te fuiste, mi niña... esta casa está muy triste. Tenemos... tenemos el mar... tenemos el sol, pero... pero nos hace falta tu sonrisa. Quiero olvidar todo. Quiero volver a ser feliz. Claro que sí, mi niña. Tú vas a volver a ser feliz. No, 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 no. No, 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 no. No... Tiene razón la señora Es un lugar muy seguro Así parece Pero no hay que confiarnos Recuerda que el aire entra por cualquier rendija ¿Cómo ves, jefe? Te quedas con Grau y con Armidas Y tú No te separes de la señora Así se hará Sirveles algo de tomar a los señores Sí, mi niña Siéntese ¿No oyeron? Siéntense Disculpen que haya sido tan grosera Yo espero que puedan entender mi situación Señor Estefanía Mis órdenes son de cuidarla Y de que no le pase nada Y le voy a dejar a mis mejores hombres Buenas tardes Disculpenlo, pero Él también tiene su carácter Tiene problemas Y eso se entiende Y me gusta mucho también De que usted Se disculpe A sus pies, señora Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora ¿Qué se te ofrece, mi niña? Tráeme otra copa, por favor. Ahora te las traigo. ¿Y cuánto tiempo tiene usted con esta casa? No se queda niña. Yo fui muy feliz cuando vivía con mis padres. ¿Y murieron? En un avión. Pusieron una bomba y explotó en el aire. ¿Y cuál fue la causa? No lo sé, cosas de política, no sé. Señora, el lugar es fantástico. ¿Quiere que le enseñe mis rincones favoritos? Sí, sí. Sí me encantaría. Pero ¿por qué mejor no se va a descansar? Sí, tienes razón. Estoy cansada. Pero le suplico que duerma con un solo ojo. Para que con el otro me cuidé. Por si las dudas, ¿eh? Sí, señora, sí, Ciara. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y la niña? Ya se fue a descansar. Gracias. ¿Se le ofrece alguna otra cosa? No, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues. Que pase buena noche. Y por favor, cuídemela. Así será, no se preocupe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Me gusta escucharte hablar así. Pareces poetisa. Cuando era niña tenía depresiones. Mi padre me traía aquí y me decía que aprendiera a armar. Es fuerte y lo malo. Así se me quitaban las depresiones. Cuando tenía tu poder superior y que nadie me merecía, también me fue. ¿Y? Me hacía reflexionar diciéndome lo pequeños que somos. Lo insignificantes. Aunque es un gran paraíso. ¿Y tu madre? Ella soñaba que me casara con un hombre importante y de legalidad. ¿Y le cumpliste? Creo que no, me casé con Ricardo. Un junior que siempre lograba lo que él quería, incluyendo de adicto. Entonces tu madre era haber estado muy satisfecha con ese matrimonio. Ella sí. Yo también al principio. Pero después me di cuenta que no era lo que yo sabía. ¿Por qué? Era un hombre sin carácter y caprichoso. Tenía algo raro que nunca pude descifrar. ¿Cómo qué? Al principio era muy cariñoso a su manera. Después se envió toda una relación. ¿Tal vez habría otra mujer? No, no ordenan. Lo contraté a un detectivo para que lo siguieran. No se supo nada de romances. Andaba con sus amigos de la alta sociedad. ¿Entonces le gustaba la vida de soltero? Yo creo que sí. Porque el día menos pensado ya no regresó a casa. Pero ¿cómo puede ser si estaba contigo el día que lo mataron? Revesó después de cinco meses. Le dije perdón. Quería que regresara con él. ¿Y tú accediste? Te dije que era raro. De cierto punto me dio lástima. Lo sentiste desamparado. ¿Y luego qué pasó? Lo que tú ya sabes. Mira, mejor olvidemos eso. Y platicame de los lugares que conoces aquí. Sabes, te voy a llevar al mercadito del pueblo. ¿Mirás qué de chicherías venden ahí? Mi padre siempre me compraba unos joyacitos de caracoles y de conchitas. ¿De verdad? Sí. ¿Y cuándo puede ser mañana? Claro. ¿Qué de chicherías venden ahí? Ayúdenme, muchachos. Y cuándo puede ser mañana. ¿Y cuándo puede ser mañana? ¡Adiós! 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 ¡El peor de alcalde! ¡Adiós! ¡Adiós! La señora, ¿verdad? Se ve que tiene suerte. Pues sí que la necesita. ¿Y qué? ¿Ya te dijo algo? No, no me ha dicho nada, pero no quiero tocarle el punto, no es conveniente. Tienes razón. Se ve muy alegre. Mirad, se viene. Oye, ¿y le sabes a esas máquinas? Más o menos, más o menos. Suerte. Ahorita nos vemos. Dale. Ahorita nos vemos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Te van a matar, man. Es su madre. Hay que ayudarlos, córale. Más o menos. Más o menos. Sí. Más o menos. Hay que ayudarlo, no se vayan a ahogar ¿Cómo se van a ahogar si tienen chalecos salvavidas? Bueno, ¿y eso qué? No te preocupes, Morgan nada muy bien Eso sí, pero... Mira, ahí vienen, ¿ves? Por favor, áblame Chaleco, rápido Hay que darle respiración de boca a boca ¿O qué? ¿Te la doy yo? No, se la doy yo Como que ya se mejoró, ¿no? Creo que sí Bueno Hay que ir a buscar otra enfermita Con permiso Este caso me está resultando muy placentero Sí, ¿verdad? Parece que estamos de vacaciones Pero el que me preocupa es Morgan ¿Por qué? Porque se está entusiasmando con esa mujer Y esa gente es muy difícil de complacer ¿Y la señora? La señora se quedó con ellos, pero no se preocupe. Hola, ¿y usted va a investigar algo? De eso me encargo yo. Lo importante es que no le pase nada a la señora. ¿Y qué no entiendes? Ella no quiere que te le despegues. Sí, señor. Ok. ¿Y te reportas? No, no, no. No, no, no. Qué bárbara. Me pareces gacela. Y tú, tú también me diste como 200 metros de ventaja. Es aproximadamente la ventaja que nos llevan los delincuentes antes de darle alcanza. Me estás llamando delincuente. No, no, no. Nada más es para darles confesión. Oye, ¿y quién vive en esa casa? El brujo Uciel. ¿Quién? Uciel, el brujo. Así le llaman aquí. ¿Y de veras es brujo? La gente de aquí cree en él. No sé si sea fe, pero cura y predice el futuro. ¿Y a ti te ha leído las cartas? ¿Cuáles cartas? Él te lee el futuro con los caracoles. Los arrojan la arena. Y ellos le hablan. Bueno, al menos eso dice él. ¿Y a ti te ha dicho algo? Hace muchos años, tirando los caracoles, se me quedó viendo con una mirada muy extraña. Él no me dijo nada. No. No sé si me dijo algo. Me dijo que no pensara en mi futuro. Me gustaría conocerla. Claro que sí. Me daría mucho gusto verme. ¿Vamos? Mejor otro día. A mí se tocan tanto. Bueno. Parece que la tipa ya fue burlada. Ni rastro de ella. Ojalá, pero no hay que confiarnos mucho. Acuérdate lo que le pasó a Sirac. Sí, sí, tienes razón. No logro entender cómo pasó. Todo se veía tan controlado. Bueno, ya eso es historia. Ahora vamos al pueblo a ver qué hay de nuevo. Vamos a ver. Gracias. 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 Oye, es bonito este lugar, es bonito, ¿verdad? ¿Sí? ¿A la mantequilla le gusta? Sí. ¿Se corta mucho? No, pero él quiere la grosa hoy, si tú prefieres la de este sábado, ¿verdad? ¿La de este sábado? ¿Qué tal? Míralos, a veces entortolitas en sus paraísos. ¿Perdón? ¿Perdón? No, no. Que hay muy buena cocinera, ¿eh? Prefiero, prefiero. No. Hace muy buenos frijoles, si lo he visto. ¿Cómo? Esto es huevito, ¿verdad? Señora, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le servimos, señora? ¿Qué servimos? Un vino, por favor. ¿Cómo no? Esta voz me agrada. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Ay, Dios. De lo que le está perdiendo el comandante Draco. Ay, que no se vaya a enterar. No, no, no. No te creas, él ha cambiado mucho desde que perdió a su esposa. ¿Murió? Sí. Murió en un accidente automovilístico. Y lo peor de todo es que él andaba en una comisión. ¿Y la quería mucho? Era el amor de su vida. ¿Y tú crees que realmente exista un amor tan grande? Me imagino que sí. Bueno, ya, 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 ya. Vamos a brindar. Salud. Salud, salud. ¿Saben qué es? Mejor vámonos a mi casa y hasta vamos a otra botellita de vino. ¿Qué le parece? Eso, me parece una buena idea, claro. ¿Sí? ¿Le llevamos? Salud. ¿No más una botella? Bueno, dos. Bueno, dos. No, dos. No, dos. No, dos. No, dos. No, dos. No, dos. Sí, señor. Quiero que me explique todo el caso Ballesteros. Como usted lo ordenó, fui a casa de la señora. Ya me enteré de un agente igual que usted. Efectivamente, señor. Y habló con la sirviente. ¿Y ese agente qué le dijo? Que la señora estaba en su casa en la playa, pero afortunadamente no le dijo dónde. Mire, quiero que me encuentre ese agente inmediatamente. Fuera. Sí, señor. Argos. Sí, señor. Comunícate con Morgan. Y quiero saber lo que pasa. Sí, señor. Sí, señor. Sí. 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 Comunícate con Morgan. Y quiero saber lo que pasa. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué insistes en traerme si lo que quieres es dormir y comer? Nada de dormir. Para dormir tenemos una eternidad. Además prepárate porque te voy a dar una clase de pesca. Ya tengo todo ahí en la lancha. Ay, ahorita como me siento hasta una recanija trucha me va a vencer. Ay, vamos a comer, ¿no? Unos sopecitos aún más hechizados. No, 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 nada de eso. Además prepárate porque tú vas a cazar tu almuerzo. ¡Es un malvado sádico! Buenos días, Ezequiel. Buenos días. ¿Palemón, cómo estás? Bien. ¿Listos? Este debe ser el lugar que me dijo el borrado. ¿Quién? Borrado. ¿Quién es ese? Es un tipo que me encontré en teléfonos y me dijo que aquí había un banco de pesas. Está aprendiendo rápido. Gracias a ti. Mira cuántos peces. Ay, rápido, tráeme la caña. Vamos a estar logrando torte. Vale, vos tráete las cañas. Pronto. Mira, mira, si es verdad. Mira ese. A ver. A ver, espera, por favor. ¿Cómo se puede? Está bueno, mira. Aquí te vas a decir. Bueno, explícame cómo funciona esto. ¿Qué hago? Bueno, mira. Esta mano la pones aquí en la manuela, aquí y ya está. Ahí. Muy fuerte, ¿eh? Así. Y cuando pique, pues, las enredan poco a poco. Contigo me siento muy seguro. ¡Morgan, épico! ¡Palemón! ¡Ay, ayúdame, llego! Ayúdame. Tómalo. ¿Qué hago, qué hago? Así, jala, jala, jala. Jala fuerte. ¿Sí? Sí. Vamos, suelta un poquito. Suelta la caña, deja que se vaya. Ahí, no. Ahora, otra vez. Enreda, enreda. Despacio, deja que se vaya. Otro poco. ¡Otra vez! Vamos. Pasa el cantote. Oye, qué suerte. Oye, qué suerte. Pasa el cantote. Pon la caña ahí. ¿Ah? Sí. Una cadena más. ¡Qué suerte tiene! Toma, es todo suyo. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Toma! Qué rico quedó mi pescado, ¿no? Sí, es verdad. No cabe duda que eres un experto en la cocina. ¿Y quién se supone que es el experto en pescar? ¿Qué pescaste? A ver, dime qué. Nada, ¿verdad? Además no te iba a dar, ¿eh? Pero no te lo ibas a poner todo esto, ¿verdad? No, para nada. Claro que te iba a invitar. ¿Qué te interesa de invitarme a ver al grupo? ¿De veras quieres conocerlo? Sí, claro que sí. ¿Por qué no vamos ahorita? Aquí está cerca. Sí, porque tengo mucha curiosidad. ¿Quieres vamos de una vez? Está aquí cerca. ¿Ahora? ¿Sí? Vamos. ¿Sí? ¿Dónde es su casa esa? Me llamó mucho la atención su casa. Sí, tiene algo de extraño. A ver, lo vas a conocer y vas a saber por qué. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No sé qué decir. Es increíble. Y el ambiente se siente extraño. Es el halo místico que lo rodea. Para los de aquí que lo conocemos desde siempre, él emana sabiduría y bondad. Gracias. Gracias. Lucien, nos puedes tirar los caracoles. Vamos a tener un nuevo amor que perdurará toda tu vida. Y él está cerca de ti. Comandante. ¿Qué pasa? Aún no tenemos ninguna noticia de Morgan. Ese muchacho no tarda en hacer contacto con nosotros. Pero de todas maneras, hay que estar preparados para cualquier emergencia. no tenemos ninguna noticia de la próxima. No tenemos ninguna noticia de la habitación. No tenemos ninguna noticia de la habitación. Yo voy contigo. No, quiero ir sola. Entonces que te acompañe alguno de los muchachos. No, ya estoy harta de que me estén cuidando. No necesito niñeras. Además recuerda que estás aquí para obedecer, no para mandar. No necesito. No necesito. No necesito. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No necesito. 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 Sobre el señor. ¿Desea tomar algo? Un poco, por favor. Cómo no. Quiero que me explique qué pasó. Yo le explico comandante. Buenos días. Siéntese. A ver, dime. Pues verá este. La señora en uno de sus arrebatos que usted ya conoció tomó las llaves de una de las puertas de la casa y se le escapó. ¿Y ustedes dónde estaban? Buenos días, comandante. Morgan, tienes razón. Fue una tontería lo que hice, pero tenía ganas de estar sola y salí a caminar. Fue cuando me atacó ese tipo. Pero afortunadamente Morgan llegó al tiempo. El tipo va herido. ¿Estás seguro? Seguro. Dejó el rastro con sangre. Además ya peinamos la zona y no hay ningún reporte de un hombre herido de bala. De todas maneras, no hay que descartar la posibilidad de que el asesino vuelva a atacar a la señora otra vez. Señora Estefanío. No quiero que se vuelva a escapar. Por favor, no ande sola. No se preocupe, comandante. No volverá a estar sola. Gracias. ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y muy pronto te voy a regalar una estrella a más hermosa que existe en el universo. No, no, no. ¿En dónde demonios se meterían? Pues no sé, andan a andar de románticos. Pues sí, pero salieron muy temprano. ¿Por qué no nos hubieran avisado para echarles un ojo, no? Pues sí, precisamente por eso, para que no les echáramos un ojo. ¿Ya ves, mi niña? La voz de los caracoles no mienten. Uciel, ¿me dejas tiran los caracoles? Ándale, Uciel, por favor, déjame tirarlos. ¿Pasa algo? No lo sé. No lo sé. ¿Qué te dicen, Uciel? No les puedo decir nada. Pero tengan mucho cuidado porque hay aves agoreras en nuestras playas. Y los caracoles tienen voz de angustia. ¿Y ahora qué te pasa? Y entre más conozco este lugar, más maravilloso me parece. ¿Quisiera no irme nunca de aquí? ¿Sabes? Yo estoy compresentido que voy a morir pronto. No digas eso, no, ni de broma. Lo que pasa es que estás impresionada por lo que dijo Uciel. No, no es eso. Déjame continuar. Si eso sucediera, prométeme que después de haber vivido los días más maravillosos de mi vida, regresarás a este lugar, donde en realidad he conocido el verdadero amor. No pienses en eso. Tenemos todo el tiempo del mundo. En cuanto se llare, todos nos casaremos y seguiremos disfrutando de nuestro amor. Siempre haremos planes para el futuro. ¡Tú no existes! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Ya sé quién es. Herma Filio. ¡Lárgate de aquí! No, no, no. Amor, voy al pueblo. Quiero hablar con el comandante. ¿Quieres venir conmigo? No, porque voy a cocinar. ¿Vas a cocinar? Sí. Me encanta cuando cocines. Ay, no te tardes, ¿eh? Para que cenemos todos juntos. Sí, así lo voy a hacer. Bueno. Aquí te dejo almidras para que te cuide. Sí, está bien. Además se queda Melesio y Azaí. Es que no te tranquilo, ¿eh? Me tengo. Sí. Sí. ¿Luart? Sí. Habla Morgan. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el comandante Draco? Salió para allá. ¿Y viene para acá? Así es. Las cosas se complicaron. Sabemos quién es el asesino. Se trata del mafidio. ¿Y cómo lo supieron? Todos sus datos salieron en la computadora. ¿Y sabes qué? Vuelale. No dejes a la señora sola. Está bien, voy para allá. No dejes a la señora. No dejes a la señora. No dejes a la señora. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No dejes a la señora. No dejes a la señora. No. Por fin la hora de mi venganza ha llegado. Tú no sabes por qué maté a Ricardo, ¿verdad? Tú no sabes lo que yo sufrí mientras él estaba contigo. Madreta perra. Pero por fin mi hora ha llegado. Tú no sabes todo lo que sufrí mientras él estuvo contigo. Fue mi hombre. ¿Sabes? Fue mío durante tres meses. Pero va a ser de tuyo, de mío y de nadie. No, 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 no. Comandante. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdame, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.